Hola, estamos hoy aquí con Amalia, que nos va a decir cómo se hacen almejas a la marinera. Un plato muy típico de Cádiz, pero con la variante de la receta de la abuela, de su mamá. Es una receta facilísima de hacer, está riquísima y muy rápida. Las almejas primero se lavan bien, debajo del grifo, y después se van sacando de dos o tres en tres y se huelen para que no haya ninguna que esté mala. Porque si metes una mala se te estropean todas las demás. Entonces, una vez que has comprobado eso, las dejas durante un tiempo prudencial en agua para que vayan soltando si tienen algo de arena que se supone que no deben de tener, pero bueno, para que suelten la arena que tengan. ¡Gracias! Y ya están aquí las almejas a la marinera. Para comer.